El domingo 18 de octubre es el domingo de las misiones, el célebre domingo del Domo, en que veremos gente, sobre todo los más pequeños, aunque este año estamos en unas circunstancias especiales que van pidiendo esa limosna tan tradicional y en la que tenemos que ser tan generosos para ayudar a los casi 10.000 misioneros españoles que están por el mundo. Nuestra diócesis de Ávila siempre ha sido muy generosa y es muy generosa con esta intención. Vamos a hacerlo también este año a pesar de la pandemia y a pesar del sufrimiento que estamos pasando, pero miremos con ojos más amplios y tomemos conciencia de que todos somos misioneros, todos tenemos el mandato de Jesús, los cristianos, de anunciarle y de llevar su mensaje a todas partes. Nosotros aquí más cerca, pero los misioneros, especialmente a los pueblos que más sufren y que desconocen muchos de ellos a Jesús. Acordémonos y sobre todo oremos por los misioneros y que también nuestra oración pase por el bolsillo para ayudarles económicamente a superar tantas deficiencias que tienen esas buenas personas.